Bueno, si están viendo este video el día que lo estamos sacando al aire, hoy es primero de diciembre, es el Día Internacional de la Respuesta al VIH-SIDA. Algunos lo llaman el Día de la Lucha contra el SIDA. Hay mucho escrito de por qué tenemos que evitar palabras como lucha cuando estamos hablando de enfermedades y otras cosas que tienen que ver con la salud. Algunos lo llaman el Día del SIDA, por favor no lo hagan, pero básicamente hoy es el día que desde hace ya varias décadas tratamos de tomar conciencia, hacer conciencia sobre el VIH-SIDA en todo el mundo. Y entonces hoy les quiero hablar de un proyecto muy particular. Fue uno de los primeros proyectos masivos que se hicieron justamente para crear lo que, esto que les decía, ¿no? Que se hable del tema, en inglés lo que llaman awareness, darse cuenta de, pero también para recaudar fondos para lo que es la lucha con el VIH-SIDA. Ahora les estoy hablando del proyecto Red Hot and Blue. Es un disco, es un especial de televisión, son unos videos. Ahora les voy a estar hablando con mucho más detalle. Fue uno de los primeros productos. En el logo hay un color verde. El editor se va a enojar muchísimo, pero voy a estar refiriendo a esto que casualmente es el LaserDiss también. Esto se los cuento nomás porque yo sé que les cuentan, les gustan estas pelotudeces y porque además no encontraba el CD que estaba por ahí a mano. Pero bueno, ese es nuestro tema para hoy y no sé si vamos a hacer una presentación o no, pero acaba una pausa. Hace unas semanas cuando publicamos el video de las divas Línea Pepsi, concretamente estaba hablando de N.N. Cherry y de Jody Watley, uno de nuestros escuchas televidentes, no sé nunca cómo llamarlos, Christian Vera Casellas, creo que es, gracias Christian, hizo una mención muy muy astuta que dijo, ambas cantantes participaron del proyecto Red Hot and Blue y yo en el momento medio que me lo reservé porque tenía pensado hablar de Red Hot and Blue en general para esta fecha, aprovechar justamente es un proyecto para crear conciencia sobre el tema VIH y me pareció que era muy oportuno hacerlo. Gracias Christian, no solo conocía los videos, sino que además son de mis favoritos y eso les quería decir. Bueno, el proyecto de la Fundación Red Hot es una idea de Leak Blade y John Carlin, que eran dos personas. De hecho, John Carlin era un varón gay, que fue una de las primeras personas en fallecer de VIH. Sí, es decir, tuvo esta idea, no la llegó a ver concretada. Estamos hablando del año 90, tengan en cuenta la pandemia en uno de sus peores momentos, el gobierno de los Estados Unidos dándole la espalda por completo, la gente caía como moscas y hacía falta crear más conciencia y hacía falta generar plata. Y esta gente lo que tuvo es la idea de hacer un disco, un proyecto musical basado en las canciones de Cole Porter. No les voy a hacer todo un video hablándoles de Cole Porter, simplemente decirles, es uno de los mayores compositores del siglo XX. Es alguien que está, se lo menciona, en la misma oración que a Gershwin o que a Roger and Hammerstein. Esta gente que escribió especialmente para el teatro musical, Porter también un poquito antes, escribió mucho para el Bodeville. Así que algunas canciones de él están en obras que no son tales como las pensamos hoy, obras argumentales. Si bien algunas de sus obras sí son muy importantes, de hecho Red Hot and Blue es una de ellas, que contiene una canción muy importante de las que les voy a estar hablando ahora, pero las obras más conocidas de Cole Porter, las que se suelen reponer y ustedes por ahí conocen, son Kimmy Kate y Anything Goes. De hecho, Anything Goes hasta se hizo acá en Argentina hace no demasiado tiempo. Kimmy Kate tuvimos la suerte con el editor de verla hace poco en un revival muy fiel al original y no soportó muy bien el paso del tiempo. Afortunadamente las canciones son hermosísimas. Les voy a estar hablando de algunas de las canciones de Kimmy Kate que están en este disco también. Una cosa muy importante de Cole Porter es, Cole Porter era un varón, hay un poco de disputa si era un varón bisexual o un varón gay que vivía en una especie de closet muy particular con su mujer. Les recomiendo, hay una película que se llama The Lovely, que es una película con Kevin Kline, donde Kline hace de Cole Porter. La película tiene cosas discutibles, sobre todo en algo de la selección musical, pero es una buena reseña biográfica y básicamente ahí nos muestra que Porter estuvo en una larguísima relación con una mujer, con una misma mujer, pero tenía amantes varones todo el tiempo. Obviamente él no tenía vocabulario para decir, no, soy queer, soy pansexual, me ubico en otro lugar del espectro de género. Lo cierto es que está documentadísimo esto y está en sus canciones. Ahora vamos a hablar un poquitito de eso también. Es un tipo que era muy, muy, muy ferozmente inteligente. Entonces no solo talentosísimo a nivel música y letra lo que hacía, sino que sus letras destilan una ironía, un doble mensaje, una serie de sutilezas. Son canciones que hablan muy claramente de sexo. Muchísimas de ellas, muchísimas de ellas hablan de sexo de formas no tradicionalmente románticas de sexo y son canciones que están escritas en los 30, en los 40 y hasta los años 50. Porter tenía una enfermedad degenerativa, entonces quedó confinado a una silla de ruedas. Y en el disco original, este, como les decía, es el láser disc, en el disco original hay un booklet donde habla de la biografía de Porter y hacen una cosa que por ahí en 1990 estaba bien, donde hacen como una especie de paralelismo entre la enfermedad que tenía Porter y el VIH. Sida me parece muy poco afortunado, sobre todo ahora, tres décadas después, a la luz de lo que sabemos. Pero bueno, el tema es que creo que la inspiración era rescatemos estas canciones hermosísimas de este compositor que era una persona que estaba en el espectro de la diversidad sexual para una nueva generación. Y tengan en cuenta que todo esto además en épocas pre-internet, de hecho, yo si bien conocía muchas de estas canciones, cuando sale el disco tendría 20, 21 años, no sabía quién era Cole Porter y de hecho me familiarizo a partir de esto, me fanatizo a partir de esto. Ahora les vamos a hablar un poquitito de dónde más escuchar canciones de Cole Porter en otras versiones que no sean las que están incluidas en este disco. Bueno, el tema es, esta gente hizo un laburo de producción increíble, consiguieron a muchos artistas de la lista muy A del momento, más algunos que por ahí estaban en la lista B y un par que eran como nombres emergentes. Entonces, una cosa que tiñe todo el disco para bien o para mal es el fenómeno de la World Music. Sepan, la World Music en ese momento con, de alguna manera, Peter Gabriel y su sello Real War a la cabeza, es esta cosa donde se rescataban músicas de distintos lugares del mundo, pero de una manera, un toque, colonialistas y un montón de artistas trataban de incorporar eso en lo que hoy básicamente llamaríamos apropiación cultural. Pero bueno, al margen de eso, muchos de los artistas y de las versiones de las canciones que van a encontrar acá están teñidas por eso. Y, de nuevo, esta gente muy bien contactada y muy inteligente, no solo consiguieron un montón de artistas importantísimos para que participen, sino que además lograron que tuvieron la idea, perdón por la carraspera, tuvieron la idea de que cada canción tuviese un videoclip que la acompañara y, de hecho, el disco tiene, creo que son 20 canciones, de las cuales 18 tienen videos, ahora les voy a estar hablando de los videos, y estos videos se pusieron en un especial de televisión, el especial de televisión lo pasó en Estados Unidos en la cadena ABC, muy importante, entienden, es muy, muy alto perfil, en otros lugares del mundo los pasó en otras cadenas y se editó en un video que estaba en VHS, en este láser disc, y bastante tiempo después en un DVD de calidad medio dudosa, pero que salió acá en Argentina también, así que si miran las bateas donde la gente medio que liquida DVDs de origen nacional, se van a encontrar con esto. Hay ligeras variaciones entre cómo fue el especial de televisión y el contenido de esto, básicamente es no narrativo, pero hay una serie de mensajes para llamar la atención sobre el tema de VHS y una serie de pequeños intermedios de comedia también, que hablan de relaciones y sexo seguro sobre todo, con el comediante y mimo Bill Irwin, que es uno de esos actores que si yo les digo el nombre de ustedes no lo conocen, pero si le ven la cara van a decir, ah, es este tipo. Bueno, el disco, el disco yo les voy a estar hablando en el orden en el que lo van a ver en el video, el orden del disco no es el mismo, sí, es importante en ambos casos, lo que abre es, ¿se acuerdan cuando el otro día les dije? N.N. Cherry tuvo no solo este momento de muchísima popularidad con Rolex Sushi, sino que además había mucha expectativa que su disco que siguiera iba a ser realmente donde ella iba a estallar con todo. Bueno, esto es justo en el medio, es ella en la popularidad de Rolex Sushi como adelantando lo que seguía, así que le eligieron a ella con un cover de una de las canciones más conocidas de Cole Porter, que es I've Got You Under My Skin. Ustedes seguramente de esta canción conocen la versión de Frank Sinatra, es un poco como la versión definitiva, la de Sinatra. La versión de N.N. Cherry es, por supuesto, muy muy distinta, hay dos artistas abiertamente hip hop en este disco, una es N.N. Cherry y la otra son los Jungle Brothers, son los que hacen las versiones, si quieren, más destructivas de las canciones, yo no considero que sea así, son reapropiaciones, y justamente son estas dos canciones, además las que se toman la libertad de agregar letra, es decir, como tienen partes que están rapeadas, agregan un poco de mensaje, y en esos mensajes, sobre todo la canción de N.N. Cherry, habla de sexo seguro, pero también habla de uso de drogas intravenosas, que siempre fue históricamente uno de los temas delicados, pero que era más tabú a veces hablar de usuarios de drogas intravenosas, aunque hablar de sexo entre hombres, o obviamente sabemos que cualquier forma de contacto sexual en ese momento era riesgosa, pero la población principalmente afectada era la de los varones gays y las mujeres trans en ese momento. Por supuesto nadie hablaba de mujeres trans tampoco, pero de nuevo, contexto, hace 30 años, ¿cuánto hace que no hago un contexto histórico? Pero bueno. ¡Contexto histórico! Bueno, volviendo. N.N. Cherry, entonces, hace I Got You Under My Skin, se eligió como el single de difusión, el video de Jean-Baptiste Mondino, de Mondino les hablé cuando hablé de Madonna, y cuando hablé N.N. Cherry también, ellos ya tenían una relación de trabajo. Mondino es exquisito, el video de I Got You Under My Skin es excelente, que introduce al mainstream una iconografía que después se usaría muchísimo más, que es la de estos tipos vestidos con algo de lycra brillante que les tapa incluso la cara haciendo una coreografía, entonces hay un tipo con un cuerpazo haciendo eso, una cosa muy de origen en los clubes gay, es decir, un guiño fuerte a la comunidad de varones gays, que después lo pueden ver en videos como, por ejemplo, el video de My Loving You Never Gonna Get It, de En Vogue, del cual ya estuve hablando cuando hicimos el especial ese de las canciones que estuvo usando RuPaul en la final de la última temporada de Drag Race. Y también hay un elemento de negritud muy importante en este video, donde además, sepan, la enfermedad siempre estuvo racializada, es decir, siempre se habla del componente sexual, pero claramente la proporción de personas de origen africano o africanas que fallecieron es muchísimo más alto que el de personas de cualquier otra etnia, y entonces en el video de Ney Cherry está este mensaje y es muy, muy importante. Fue una de las dos piezas de difusión, ahora en un cachito les voy a hablar de la otra, que probablemente también la conozcan y no la asocien con este proyecto y que es importantísima. Sigue David Byrne, David Byrne hizo una canción que se llama Don't Fence Me In, Porter. Porter escribía canciones no solo para obras integrales, sino que además escribía canciones para películas y más adelante para especiales de radio y de televisión. Don't Fence Me In es una canción que hizo para Roy Rogers, el cowboy de la tele, y la canción es Don't Fence Me In es no me acorralen, ¿no? Y si bien Rogers y su esposa jugaban con toda la iconografía de los cowboys, la canción justamente dice lo opuesto. Y acá es lo que les digo, lo subversivo de las canciones de Colt Porter. En la canción Don't Fence Me In es no me acorrales, es quiero, habla del oeste norteamericano y las amplias, las estepas, y la grandeza del territorio. Y lo que está diciendo es no pongas corrales en esto, déjenme correr libre, ¿no? Es justamente el mensaje opuesto al que Rogers con su esposa de Country and Western estaba tratando de hacer. Burn hace un video que a estándares actuales por ahí no es tan gran cosa, pero que está dirigido por él mismo. Es un momento de transición para Burn y quiero rescatar esto también. El disco es súper importante porque todos los artistas se lo tomaron mega importante. ¿Qué tan importante? Bueno, en el caso de muchos ellos es un reflejo de dónde estaban sus carreras en ese momento, pero para muchos de ellos es hacia donde sus carreras iban a estar yendo. Carreras importantísimas. Les estoy hablando de la carrera de Gine Do Connor, de la carrera de U2. Cosas que definitorias de alguna manera. Burn estaba, por supuesto, ya estaba en esto. Esto es entre el último disco de los Talking Heads y el comienzo de su carrera solista. Por supuesto, él es otro de los que estaba trabajando con la Word Music. A Burn se le perdonan muchísimas cosas porque además siempre incluyó a músicos de originales de los lugares de donde él estaba tomando prestadas algunas de sus influencias musicales. La versión de Offense Me In es muy, muy linda. Una de las canciones que no tiene video, pero que es muy importante la canción y el artista para esto es la canción Who Wants to Be a Millionaire que la hicieron los Thompson Twins. Los Thompson Twins, yo cada vez que hablo de los Thompson Twins, tendrían que ver la cara que pone el editor que no se los toma muy en serio y en general globalmente nunca se los tomaron muy en serio. Es considerado una de esas bandas tontas de los años 80. El tema es que Tom Bailey, el líder de los Thompson Twins, es un músico de la hostia, un grandísimo productor de música y es el que produjo todas las canciones de este disco que no tenían un productor asociado. Es decir, N.N. Cherry trabajó con el equipo que estaba trabajando con ella en el disco. David Byrne se produjo a sí mismo pero de repente hay una canción que de las que quiero hablar ahora que es de Jimmy Somerville. Jimmy Somerville no tenía quien lo produjera y la canción de Jimmy Somerville está producida por Tom Bailey y los Thompson Twins. Los Thompson Twins estaban en un momento hermoso de transición de carrera. Los Thompson Twins tienen dos discos de música medio como house, medio trippy de principios de los 90 que son hermosos que no tienen nada que ver con lo que uno piensa. De ellos Hold Me Now Doctor Doctor la carrera de los 80 y el sonido de Who Wants To Be A Millionaire que es el sonido del audiologo de esto. Si ven los videos van a ver que hay una cosa que es bueno, esa es la intro de la versión de ellos de Who Wants To Be A Millionaire y la canción que hace Jimmy Somerville es From This Moment On Somerville les hice un video sobre Jimmy canta como los dioses el arreglo es un arreglo dance contemporáneo pero muy respetuoso de la melodía original del tema Jimmy está como muy adecuado para cantar la canción es uno de los varios artistas en el espectro de la diversidad sexual que cuando hicieron este disco ya estaban fuera del closet está Jimmy está Erasure está Katie Lang y después por supuesto hay gente como Jimmy Do Conor que en el futuro iba a también identificarse como una persona no heteronormada pero no en el momento en el que sale el disco pero Jimmy si lo era era como les conté en el video era un activista por los derechos de las personas LGTBI pero sobre todo de los derechos de las personas viviendo con VIH entonces el video además tiene un componente queer es un video muy sencillo dirigido por Stegman Lin que ni siquiera es un tipo tan importante pero bueno la versión de la canción es muy muy linda y la que sigue les hablé de ella es Jodie Watley Jodie Watley hace From This perdón After You Who es una canción hermosísima y ella la hace en una versión además muy fiel a sus orígenes en la era del jazz y de los musicales muestra también que artistas que se dedican a la música pop de manera más estándar cuando se les da material que los desafía un poquito más lo pueden hacer muy bien el video es maravilloso es de Matthew Rolston les he hablado varias veces de Matthew Rolston de nuevo les digo lo de Mbok porque trabajó muchísimo con Mbok pero también con piensen casi todas las artistas negras de las que les estuve hablando trabajaron alguna vez con Matthew Rolston Jodie Nene Mbok Tina Turner un director de esos que saben trabajar con la piel de las personas negras que es muy desafiante de nuevo vean el video de Mondino de Gachón de Mesquín para ver también como hay un trabajo para que las personas negras se vean bellas y fotografíen también como cualquier artista blanco con técnicas que están perfeccionadas hace 100 años para mostrar la piel blanca y no la piel de las personas negras es muy muy interesante el video es hermoso Jodie se luce vieron que les dije el disco iba a definir las carreras de un montón de artistas en Jodie no es el caso es decir esta canción queda como medio descolgada dentro del repertorio de Jodie Watley no quita que sea bellísima pero no es que ella dijo después me gustaría hacer algo así de acuerdo se acuerdan que les dije que ella se puso a hacer como unas baladas que no me gustaran pero no son baladas años 40 eran baladas tipo años 90 una cosa totalmente diferente que viene de una tradición musical totalmente diferente luego está Salif Keita Salif Keita es uno de los artistas africanos que estaban en el disco era muy importante eran los primeros años en los cuales se empezaba a hablar de el impacto del VIH y el SIDA en África tengan en cuenta que como el grupo mayormente golpeado inicialmente eran los varones gays blancos como que los otros grupos empezaron a llegar tarde y acá es cuando se empieza a hablar en serio de lo de África Keita hace una versión de The Begin The Begin a mí The Begin The Begin no es una canción que me guste en general no sabía ni que era de Cole Porter yo la asocio con Julio Iglesias pónganle la versión de Salif Keita no cambia nada el video es medio feito también así que nada si lo ven lo ven pero si quiero ir a lo que sigue que es la canción de Erasure Erasure estaba en un gran momento como yo les conté en esa época yo todavía era muy fan y eligen la canción Too Darn Hot yo no la conocía la canción Too Darn Hot la canción Too Darn Hot justamente es el marca el entreacto en Kiss Me Kate y es una canción muy caliente en el sentido sexual de caliente en la obra está acompañada de un cuadro coreográfico que además lo han ido actualizando y sexualizando a través de las de las décadas si ven la película de Kiss Me Kate lo van a ver interpretado por otro personaje que lo interpreta en la obra y está colocado al principio de la obra pero la canción la van a reconocer la película de Kiss Me Kate un espanto lindo verlo porque nada cine clásico de los de musical clásico pero horrible todo pero bueno ahí van a ver que una de las primeras canciones que se interpretan es Too Darn Hot que básicamente lo que dice es cuando hace mucho calor a los varones medio que no se nos para tanto y no tenemos ganas de coger literalmente la canción dice eso de una manera mucho más divertida y poética el video dirigido por Adele Lutz los tiene a Vince y a Andy haciendo como si fueran comentaristas de televisión es un momento muy lindo muy divertido la versión está buena es respetuosa del original pero es una versión actualizada no tengo más que recomendárselas en general no se la considera parte de la disco videografía oficial de Reyser aunque está en algunos de los compilados que han ido saliendo a través de los años si no pueden ir a YouTube y lo van a encontrar enseguida y la que sigue es y acá es donde tengo que hablarles de momentos clave de la carrera la que sigue Ginead O'Connor Ginead O'Connor cuando salió este disco era la artista número uno del mundo es decir Ginead O'Connor venía de cantar Nothing Compares To You venía de ser icónica absolutamente y todavía no había roto la foto del papa en cámara es decir está en ese momento mágico en su propia etapa imperial entre su popularidad máxima ganar todo tipo de premios y no haberla cagado básicamente bueno Ginead elige una canción maravillosa de Cole Porter que se llama You Do Something To Me y decide hacerla de la versión más tradicional que se les pueda ocurrir de hecho si quieren escuchar las canciones de Cole Porter no puedo cansarme de recomendarles los tres discos que sacó Ella Fitzgerald cantando el cancionero de Cole Porter los tres discos están compilados en un solo disco lo pueden encontrar en todos los servicios de streaming pongan Ella Fitzgerald Cole Porter Songbook y lo van a encontrar de alguna manera las versiones de Ella son como las versiones definitivas de las canciones de Cole Porter bueno el arreglo que hace Ginead de la canción es el arreglo prácticamente nota por nota que había cantado Ella Fitzgerald pero cantado por Ginead con este timbre y esta modulación tan particular que tenía el video es increíble está dirigido por John Mayberry es la cosa más queer que se puedan imaginar entre otras cosas porque Ginead está en drag es más cuando empieza el video uno no la reconoce porque está Ginead que en ese momento por supuesto peladísima todo el tiempo está con una peluca rubia una peluca rubia muy artificial maquillada como una puerta es decir está Ginead haciendo drag de feminidad si quieren el video es increíble la versión de la canción es increíble y a Ginead la mató de tal manera que su disco que sigue es el disco Am I Not Your Girl es su disco de covers está basado en esta versión es decir Ginead se sintió tan interpelada por hacer esta versión de la canción de Cole Porter que no tuvo más que decir saben qué mi próximo disco va a ser un disco todo así Am I Not Your Girl es un disco acá el editor dijo discaso yo considero que es uno de los discos más maravillosos alguna vez hecho pero claramente fue un fracaso comercial y no era lo que la gente esperaba de Ginead O'Connor habiendo roto la foto del papa o no digamos es un disco muy poco comercial pero bueno sepan que la inspiración para ese disco es este momento y es uno de los tantos momentos de los artistas que a partir de este disco dijeron ah no para yo quiero hacer otra cosa o yo puedo hacer otra cosa distinta busquen el video de Ginead maravillense maravillense con el video maravillense con la versión de la canción nada no tengo más que decir y además Ginead es una de las que hace estas cosas intermedias al final del video hay una mini escenita donde está ella con una remera que dice silence equals dead el silencio es igual a la muerte uno de los slogans de act up prendiendo unas velas y en su look contemporáneo como para decir yo soy Ginead O'Connor no se olviden de eso y yo estoy apoyando este mensaje les he hablado cuando hablé en el cherry de los artistas hip hop están los jungle brothers los jungle brothers los que saben de hip hop saben quienes son los jungle brothers en este momento eran más importantes después se los olvidaron un poquitito sobre todo porque otros artistas contemporáneos y posteriores en una tónica similar piensen de la soul tuvieron más éxito y más repercusión hacen un clásico de Cole Porter que es I get a kick out of you no es la versión más fiel que se les pueda ocurrir de I get a kick out of you pero el video tiene dos características muy importantes una está todo basado en ilustraciones de Keith Haring por eso me puse la remera de Keith Haring hoy Haring por supuesto no solo una persona clave en todo lo que fue act up y la lucha contra el VIH SIDA sino que además alguien que falleció de complicaciones de VIH SIDA también está basado en la iconografía entonces creada por Haring y está dirigido por Mark Pellington Mark Pellington muy poquito tiempo después por supuesto se hizo mega famoso por dirigir el video de Jeremy de Pearl Jam pero bueno uno de los primeros trabajos comerciales que hace Pellington es este video de los Jungle Brothers que está acá la versión de la canción a mí les voy a decir la verdad no me gusta el video me parece muy interesante y está buenísimo y luego están los Neville Brothers por supuesto con Aaron Neville cantando que hacen In the Steel of the Night me parece algo medio como viejo en este disco es una versión que es a ver le estoy diciendo Ginead hizo una recreación casi nota por nota de un arreglo de Ella Fitzgerald pero eso es clásico la versión de los Neville Brothers me resulta medio vieja y el video está dirigido por Jonathan Demme Jonathan Demme El silencio Los Inocentes Stop Making Sense uno de estos directores con todas las credenciales claves el video me parece sinceramente horrible pero bueno nada son gustos personales de todas maneras esto está acá perdónenme si son fans o de Jonathan Demme o de los Neville Brothers a mí mucho no me gusta y cierra lo que sería el lado A de este disco porque yo no sé si lo sabían al contrario del DVD al LaserDisc había que darlo vuelta como a un disco de 12 pulgadas de vinilo cierra Katie Lang haciendo la canción So In Love y ¿qué les puedo decir? a ver Katie Lang por supuesto en este momento ya era un artista de culto especialmente un artista de culto por ser una cantante que hacía música country abiertamente lesbiana y con una presentación que es lo que se conoce como una presentación butch es una forma de masculinidad dentro del lesbianismo Lang todavía no era popular eso le llega muy poquitito después y hace esta canción que no es una de las más conocidas de Porter y hace una versión de la canción que yo no la puedo definir de otra manera que como un tango es un arreglo que es una cosa increíble está hecho por ella con los productores con los que estaba trabajando en ese momento si escuchan el arreglo original o la versión de ella van a ver que no era un tango es decir ella transforma Show in Love en un tango y el video está dirigido por Percy Adlon que ustedes por ahí ahora se olvidaron pero en ese momento era uno de los directores de cine más importantes del mundo Percy Adlon es un director alemán que es el director de la película Bagdad Café la película de Bagdad Café por supuesto acá en Argentina rompió todo pero además es una película que tuvo mucha repercusión internacional además la música es como súper icónica dato de color argentino el autor de la música es el marido de Isabel de Sebastián así que es un músico que pasa mucho tiempo acá en la Argentina también pero bueno el director Percy Adlon hizo este video en colaboración con Katie Lang la canción el video es la canción es maravillosa el video es piel de gallina directamente es una persona lidiando con lo que hay que hacer después de que alguien querido se murió es crudísimo pero es muy apropiado al tema de esto y básicamente Lang que como les decía era una cantante que hacía country por ahí country pop en este momento cambia su carrera lo mismo que Gine Do Conor lo que sigue de Katie Lang después de esto es Constant Craving y su disco Angenou Grammy éxito internacional en Argentina pasamos a ver quién es saber quién es Katie Lang bueno ese salto cualitativo de carrera donde Katie de alguna manera adopta una nueva personalidad musical es en este disco es en So In Love casi les diría si tienen que elegir una pieza sola de Red Hot and Blue elijan So In Love pero en realidad es otra de las que les voy a estar hablando en un momentito más pero nada es maravilloso me parece que es de lo de mayor integralmente canción artista y video me parece que de lo mejor que hay en este disco es eso luego está una banda que por ahí no conoce a menos que sea muy muy hipsters sobre todo hipsters a los principios de los 90 que es la banda francesa Le Negre Vert Le Negre Vert para que tengan una referencia es gente que es del mismo palo que Mano Negra por supuesto Mano Negra acá recontra trascendió pero piensen músicos franceses hay franceses que hacían esta música medio cocoliche con influencias de distintos lugares y hacen la canción más adecuada que se puede hacer para ellos hacen la canción I Love París que por supuesto es una versión norteamericana de enamorarse de la ciudad de París hecha con mucho doble sentido ellos como franceses se reapropian hacen un videito muy muy divertido el director no lo conozco se llama Roger Pomfrey no sé quién es pero el video es muy muy divertido la versión de la canción es muy linda también luego está Azte Camera Azte Camera acá tenemos por lo menos una seguidora que es fan de Azte Camera sabes quién sos pero bueno Azte Camera es una banda que era una banda como pequeña indie medio de culto que tuvo un muy buen momento comercial justo antes de este disco con la canción Summer in My Heart que fue muy muy popular en todo el mundo incluyendo acá en Argentina tenía una remezcla bailable que se escuchaba acá en Bunker y créanme Azte Camera es lo menos bailable y Bunker que se puedan imaginar pero bueno esas cosas que pasan cuando un artista tiene un crossover hacen una versión de Do I Love You Do I Love You es una de esas canciones que seguramente conocen a mí medio que me torra un toquecito el video es medio un torre también perdón fans de Roddy Frame perdón fans de Azte Camera la canción me encanta me parece medio un torre pero nada escúchenla y digan ustedes y después uno de los momentos que seguro conocen de este disco que es Well Did You Eva interpretado por mamá y papá punk es decir la señora Deborah Harry y el señor Iggy Pop nada yo les digo esos dos nombres y ya les estoy diciendo iconografía bueno imagínense esos dos nombres en un video dirigido por Alex Cox Alex Cox Alex Cox en ese momento es el director de Repo Man no un director que era un director de Recontra Vanguardia en su mejor momento y cantando esta canción que está si bien es una canción del musical original Red Hot and Blue en realidad la versión más conocida en la que está en la película Alta Sociedad la película High Society que está protagonizada por Vince Crosby Frank Sinatra y Grace Kelly es decir Grace Kelly Frank Sinatra Deborah Harry Iggy Pop es maravillosa hay mucha gente a la cual no le gusta el editor es una de ellas es obviamente nada es el espíritu del punk en estas dos personas que son pop art por existir que son Iggy Pop y Deborah Harry dirigidos por un director que entiende el pop art como es Alex Cox nada es maravilloso esta versión se cortó como simple en algunos territorios europeos y está incluida en la mayoría de los discos recopilatorios de la carrera de Deborah Harry y de Iggy Pop porque es un muy lindo momento de ambos y además son dos artistas que si bien tiene perfecto sentido que colaboran entre sí no han colaborado tanto a lo largo de los años y la colaboración más importante que tienen se hizo para este disco Well Did You Eva Deborah Harry Iggy Pop si quieren pongan pausa en este video vayan a ver el video y después vuelven para acá yo me quedo pero bueno sigue con esto se acuerdan que les dije si tienen que buscar una sola y les dije vamos con el de Katie Lang no mi canción favorita de este disco mi intérprete favorito de este disco la persona que hace magia en este disco es Lisa Stansfield Lisa Stansfield les dije una canción muy vieja de Cole Porter que se llama Downing the Depths en realidad la canción se llama Downing the Depths of the 90th Floor que es lo que dice el estribillo de la canción que vendría a ser En la profundidad del piso 90 y es se podría pensar como una canción de ama de casa rica aburrida con que el marido le es infiel y no tiene una buena vida sexual ¿no? es la cosa más blanca burguesa que se puedan imaginar bueno Lisa Stansfield hace magia pero magia absoluta creo que a nadie le cabe duda lo bien que canta Lisa Stansfield lo que pasa es que mucho de su material pop especialmente de esa época no le permitía hacer como un showcase de su capacidad vocal bueno esta canción lo hace el arreglo que está hecha con sus músicos de siempre ¿no? que son su marido y otros colaboradores es como pertinente al arreglo de época piensen de los años 30 y en el video dirigido por Philet Gauthier que lo estuve googleando porque es un tipo que después ha hecho cosas en cine pero no como director sino en rubros técnicos es una maravilla porque es Barbara haciendo Barbara les dije Barbara sí es Lisa Stansfield haciendo drag de Barbara es magia es decir Lisa Stansfield haciendo de Barbara en sus especiales televisivos de los años 60 una cosa de puto viejismo pero que ustedes no se pueden dar una idea pero que es mágica mágica vayan acá si hagan pausa pongan Lisa Stansfield Down in the depths muerense el cat eye el cat editor necesita un primer plano del cat eye que tiene Lisa Stansfield en este video magia magia chicos es increíble lo que hizo Lisa es bellísimo de nuevo si bien Lisa no empezó a hacer esa música después en todos sus discos en el disco recopilatorio principal el greatest hits principal de Lisa Stansfield está incluido también de depths es un reconocimiento de lo importante y lo clave que es esta canción para su carrera y lo lindo que le salió nada mi momento favorito en un disco que son todos favoritos fíjense que salvo el de Salif Keifa y el de los Navy Brothers de ninguno le dije ese no me gusta el de Lisa Stansfield es tipo ¡Ah Lisa! vuelvo a la mía sigue bueno Christie McCall y los Pouls no sé qué tanto saben de Christie McCall y los Pouls el dato principal que necesitan saber es que son irlandeses como muy orgullosamente irlandeses Christie McCall si bien ha hecho muchas cosas tradicionalmente irlandesas era más una cantante Pouls y los Pouls se dan con una canción de Irlando Punk ¿no? unos tipos que hacían pónganle como como si fuera este un un grupo punk que hace chamamé pero con la música tradicional celta de este los irlandeses tuvieron mucho éxito éxito menor pero en Inglaterra muy exitosos Christie fue mucho más exitosa pero juntos en colaboración se hicieron recontra famosos aún al día de hoy por hacer una canción navideña de la cual ahora estoy blanqueando en el nombre pero que la van a conocer Fairy Tale of Christmas ahí está Fairy Tale of Christmas bueno esta canción que salió antes que salía este disco salió en los años 80 pónganle 87 88 es junto con All I Want For Christmas Is You de Mariah y Last Christmas de Wham es una de esas carreras que cada uno de los años desde los 30 que hace que salió cada temporada de navidad está rankeando es más si ahora van a ver el chart de singles inglés van a ver que las tres canciones la de Mariah la de Wham y la de Christie McCauley los Pows están rankeando en este momento es ese nivel de clásico bueno es de este todo irlandesismo ellos eligen dos canciones eligen Misotti's Regrets Misotti's Regrets es una canción que probablemente conozcan por la versión de Ben Midler que es fantástica también es una canción muy bodevil es de los primeros discos de Ben Midler cuando todavía hacía estas cosas que eran como muy cabareteras y ellos hacen la canción Just One of Those Things la canción es un un popurrí como dice el piberío ahora es un medley de las dos canciones pero la primera parte Misotti's Regrets la canta Christie con los Pows de fondo la segunda parte la canta Shane McGowan que es el cantante de los Pows pero después aparece Christie cantando también Just One of Those Things el video está dirigido por Neil Jordan es decir para completar la trifecta de irlandesismo Neil Jordan Neil Jordan el juego de las lágrimas Neil Jordan es decir busquen y MDB seguro por lo menos vieron tres películas de Jordan en su vida el video es divertidísimo los Pows por supuesto siempre hicieron como una gran apología del borrachismo ahora vamos a hablar de otro artista también entiendo que hay gente a la cual no le gusta Christie McCoy por si no lo sabían falleció muy muy joven es una tipa queridísima hay miles discos o homenaje a ella y era íntima amiga de mi queridísima Alison Moyet que la homenajea todo el tiempo hablando de borrachos bueno acá yo sé que acá es donde me cancela cierta parte del público chicos yo sé que hay muchos de ustedes que les encanta Tom Waits para mí Tom Waits es una de esas cosas es como Bukowski son esas cosas que le gusta a el paqui que se cree alternativo y que le gusta el reviente que no sé yo a mí me deja frío por completo me parece horrible lo que hace acá está haciendo It's Alright With Me en una versión que tienen que adivinar que It's Alright With Me tienen que adivinar que Tom Waits está cantando en un video horrible dirigido por Jim Jarmusch otro hipster más si son fans de Waits o de Jarmusch les mando un besito lo siento muchísimo me parece una garcha todo pero bueno vamos a cosas que me gustan más lo que sigue es otra de las cosas que son emblemáticas de este disco emblemáticas de la época que por ahí ustedes no lo saben es You Too haciendo ese súper clásico probablemente una de las canciones más conocidas de Cole Porter que es Night and Day de nuevo otra canción que la versión definitiva era de Sinatra pero es una canción súper súper importante y conocida la versión de You Too es mágica ¿por qué es mágica? porque no les voy a decir You Too empezó a hacer esto a causa de este disco no You Too estaba a punto de sacar Action Baby así que piensen que esto es un material adicional a Action Baby es decir la producción de Eno el lugar mental donde estaba You Too en ese momento que es como indiscutible es decir hoy está muy en boga desde You Too pero You Too en el año 90 Action Baby cada una de las personas que conozco de mi generación tenía una copia de Action Baby en su caso uno de esos discos definitivos bueno esta versión que no está incluida en el disco pero sí está incluida en este disco es parte de eso el video está dirigido por Bean Vendors YouTube y Vendors estaban ya colaborando colaborando porque en esa parte 2 digamos de Action Baby que es el disco es Europa está la canción Stay Far Away So Close que es de la película del mismo nombre de Bean Vendors el video está dirigido por Vendors y además salió una cosa que es una de esas cosas una de esas rarezas y los fans de YouTube saben de qué estoy hablando el DJoke Paul Okenford sí el Okenford el que remezcló a todo el mundo y sus mezclas perfectos bueno uno de los primeros perfectos de Okenford fue las mezclas que hizo The Night and Day de YouTube que además nunca salió en la venta sino que era un disco de difusión después los agregaron como cara B de materiales en CD muy posteriores de YouTube pero en el momento era una rareza era dificilísimo de conseguir y era era tipo ah es YouTube con Okenford haciendo esta canción de Cole Porter que es parte de este producto es decir haciendo una especie de marketing de guerrilla en el sentido de que no era una campaña abierta o cara funcionó pero no se da una idea como la versión es hermosa el video es muy muy lindo es vieron si les gusta YouTube incluso si no les gusta vieron que Bono a veces está haciendo pelotees y a veces canta como los dioses bueno es uno de esos momentos donde Bono canta como los dioses y suena tan a YouTube además que es increíble pero sin lugar a dudas es ese temazo de Cole Porter que es Night and Day y después sigue bueno otra que se las traía la que sigue es Annie Lennox Annie Lennox hace otra de esas canciones que también escucharon mil veces como cover que es Every Time We Say Goodbye no es uno de estos baladones que encima son para llorarse todo bueno Annie acababa de irse de Eurythmics viene de su disco su disco de duelo por la pérdida de su embarazo que es el disco We Two Are One de YouTube y está a punto de grabar Diva bueno imagínense ese momento Annie super melanco depresiva pero a punto de grabar Diva haciendo Every Time We Say Goodbye piel de gallina piel de gallina el video es como super sencillito de Ed Lagann pero vieron Annie que tiene esa carota que es super expresiva bueno si ustedes le ponen una cámara delante a Annie Lennox y le dicen Annie interpreta no puede salir mal bueno no sale mal Ubical es Diva Ubical es Diva que trae Diva bueno acá el director me dice Ubical es Diva Diva es el disco de Annie Lennox es el que tiene Why es el que tiene Walking on Broken Glass es el disco icónico solista de Annie Lennox es maravilloso bueno esta canción podría ser un bonus track de Diva es increíble búsquenla también sepan que al igual que el de KD Lang es de llorar un bañuelito un tillo porque es de llorar van a llorar si no lloran están muertos y en realidad este es el último como les decía hay dos canciones que no tienen vídeo una es la de los Thompson Twins pero que está como omnipresente de nuevo si ven el especial van a ver los cortecitos de Bill Irwin y testimonios aparece Deborah Harry hay una declaración de Deborah Harry que por ahí alguna vez la vieron que dijo cuando me enteré que el VIH era una enfermedad que se transmitía por el contacto sexual me puse muy triste porque el sexo me gusta mucho a todos Deborah a todos y después está David Byrne invitando a la gente a que cojan con preservativo diciendo a mí me parece que hasta se siente mejor y detrás de cámara se escucha gente riéndose como diciendo David estás sobrevendiéndolo pero nada son muy lindos esos mensajitos más los pasitos de comedia de Bill Irwin y como que la cortina musical de todo eso es Who Wants To Be A Millionaire de los Thompson Twins la otra canción que no tiene vídeo es de los Fanyan Cannibals Fanyan Cannibals muy buen momento de Fanyan Cannibals piensen después de She Drives Me Crazy la época de The Roan and the Cook no sé por qué no participaron más allá de estar la canción hacen la canción Love for Sale que es una canción muy muy linda en una versión muy muy linda también muy disfrutable pero no está ahí bueno si no lo conocen el proyecto Red Hawk yo les recomiendo no sé si está en YouTube ahora después lo voy a buscar traten de ver el especial completo porque esos pedacitos en el medio y poner a las canciones en tensión unas con las otras es realmente especial y hace que haya un valor agregado pero cualquiera de estas individuales que les dije ya sea escucharlas o ver el vídeo asociado es increíble y además de nuevo no es cantemos cualquier cosa para juntar fondos para el VHS muchos de estos vídeos el de Nene Cherry el de Jimmy Somerville el de Katie Lang están claramente hablando de VIH Sida no hay no hay vuelta a tuerca el de Ranger también es como muy 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 fuerte el mensaje muy poderoso muy crudo de nuevo piensen es la época de Act Up era la época donde no somos más sumisos salimos a pelearla Red Hawk a Blue el disco está disponible en todas las plataformas los vídeos en el 90% los pueden encontrar sueltitos por YouTube y creo que si buscan bien probablemente también encuentren el especial completo Red Hawk no se termina acá pero eso se los cuento después de poscréditos gracias una vez más por sumarse al canal este año en algunos lugares están observando que hace 40 años desde que se registró el primer caso de VIH Sida las consignas a veces cambian algunas siguen iguales el silencio sigue siendo igual a la muerte hoy decimos que indetectable es igual intranscible esperemos que este vídeo los divierta pero además los ayude a concientizarse un poquitito si les gusta lo que hacemos como siempre nos dejan un cafecito nos mandan algo por Paypal y nos estamos viendo el proyecto Red Hot funcionó muy bien y de hecho empezaron a salir otros discos más que eran Red Hot and algo más entonces era Red Hot and Bossa que era un disco donde artistas no brasileños y artistas brasileños hacían covers de canciones clásicas de la Bossa Nova es bastante interesante tiene un par de cosas muy lindas de hecho hay una una canción muy linda de Everything But The Girl y una de George Michael en este disco que les recomiendo muy especialmente después este nada distintos Red Hot and pero el Red Hot and realmente relevante se los mencioné en medio del costado en el vídeo de George Michael hace un montón de tiempo es Red Hot and Dance la idea fue aplicar el concepto Red Hot a la música bailable y la persona que se puso la camiseta con todo esto fue George Michael George Michael tenía tres canciones bailables que iban a ser parte de ese disco que nunca existió que es Listen Without Prejudice volumen 2 y entonces él dijo estas canciones yo se las voy a donar al proyecto este Red Hot y solamente las van a poder escuchar si se compran ese disco por supuesto la canción principal de ese disco es Too Funky y el icónico video de Too Funky les hablaba de Too Funky cuando hablamos de George cuando hablamos del video de Freedom 90 y un montón de cosas más hay otras dos canciones más una es Do You Really Want To Know y la otra es Happy son canciones que George canta en vivo es decir no son canciones perdidas de George Michael son canciones que George quiso mucho y que las cantó mucho y después las fue incorporando en otros proyectos también pero en ese momento él fue fue a su compañía discográfica que era Sony y les dijo saquen Red Hot and Dance promocionenlo como si fuera un disco mío las primeras tres canciones son mías el resto de los artistas Seal con una versión una remezcla de Crazy Madonna que es generosa pero no tanto dio un Super Nature una remezcla medio dudosa Ponganle después hay una mezcla de Crystal Waters hay algo de Silent The Family Stone y algunos otros artistas hay una versión de Unbelievable de IMF que en ese momento era como un super recontrajitazo el disco es fallido obviamente lo que se resalta son las canciones de George si hay algo importante que es que George se enojó mucho con su compañía discográfica Sony y con la gente de Red Hot él habló mucho de esto cuando el proyecto que sigue a esto es cuando saca Somebody To Love como simple y el episodio el EP Five Live y él ahí dijo yo había puesto como mi fe en la recaudación de fondos para el VHS en la compañía Red Hot y ellos me han decepcionado mucho a partir de ahora todo lo que haga lo voy a hacer con la fundación de Freddie Mercury que de hecho es lo que siguió haciendo hasta el momento de su muerte no sé exactamente qué es lo que habrá pasado pero sepan que está el Red Hot and Dance de nuevo es uno de esos discos que en la época del 1 a 1 acá en Argentina circuló por todos lados así que seguramente en alguna batea de ofertas lo pueden encontrar y es George Michael Madonna Seal Crystal Water CMF chicos comprean el disco de oferta está buenísimo ¡Gracias!